Buenas tardes, a continuación la primera conferencia de la tarde sobre desarrollo interactivo de una aplicación web a cargo del conferencista Daniel Vera. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Vera, soy web developer en Notempo 1320, es una empresa que tenemos junto a tres socios y básicamente Notempo 1320 es una plataforma que permite crear sitios web, hacer promociones en redes sociales y a su vez tenemos soportes en dispositivos móviles. El objetivo de esta charla es hablarles un poco del desarrollo interactivo de una aplicación web y del producto mínimo viable, el cual es la base que sustenta una metodología que se llama The Lean Startup, que está siendo muy utilizada hoy en día por los emprendedores y es cómo ha sido nuestra experiencia en desarrollo de nuestro producto y cómo ha sido, cómo las hemos aplicado nosotros en el desarrollo de este producto. Primero empecemos definiendo qué es una startup. Según Steve Blank, es una organización creada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Si bien una startup no es una versión pequeña de una gran compañía, es una institución que apenas está buscando su modelo de negocio. Una gran compañía ya tiene un modelo de negocio establecido y ya usa herramientas que lo ayudan con esta gestión. La startup apenas está empezando en esa, está validando sus hipótesis y está en esa búsqueda de ese negocio que le genere valor a sus usuarios. Entonces, las principales características que tiene es que está en un contexto de alta incertidumbre. Si bien una compañía tradicional está en un contexto de incertidumbre, en una startup se potencia. Existe mucha más incertidumbre de cuál va a ser la aceptación de nuestro producto en el mercado. Y es quizás el factor más importante que las identifica. Y las otras características que tiene es que eso tiene limitaciones de recursos, tanto de dinero y de tiempo. De dinero, pues porque estamos en una etapa muy temprana, estamos en la etapa de desarrollo de nuestro producto y necesitamos financiarnos. Entonces, algunas startups recurren a buscar un capital semilla con inversionistas, con los llamados ángeles. Otras buscan hacer, por ejemplo, consultoría y en el transcurso del tiempo desarrollan su producto. Y otras, pues recurren a financiación con amigos y familiares. Y de tiempo, pues obviamente estamos en esta etapa que estamos trabajando en nuestro producto, pues tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible, adelantándonos también a la competencia. Y porque necesitamos empezar a recibir los ingresos que nos ayuden a costear nuestros costos de producción. Viendo algunas estadísticas, dice que 9 de cada 10 startups desaparecen. Esto se ve a múltiples factores como son falta de clientes, falta de capital, carencias del marketing, que a su vez lleva a falta de clientes, lentitud en el lanzamiento, entre otros. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos contar con un mecanismo que nos permitiera sacar nuestro producto antes de lo esperado? O al menos parte de nuestro producto. O simplemente pudiéramos validar nuestras hipótesis para saber si estamos haciendo bien las cosas. Entonces, por eso les voy a hablar un poco de la metodología del INE Startup. Este señor se llama Eric Ries, es el autor de este libro. Y básicamente lo que nos dice es que la metodología se debe centrar en la velocidad. O sea, en ese aprendizaje continuo, en ese aprendizaje validado que debemos obtener de nuestro producto en cada iteración cuando lo lanzamos. Entonces, ¿cómo lo define él? INE Startup no significa ser barato, significa derrochar menos y aún así hacer grandes cosas. Entonces, si bien su filosofía no es ser barato, es sí hacerlo rápido. Entonces, por eso se divide en cinco principios, grandes principios. ¿Qué son? Los emprendedores están en todas partes. Actualmente encontramos emprendedores en muchas partes, es decir, en universidades, en iniciativas como esta, donde se puede hacer networking y se conocen unos con otros y se buscan perfiles que se puedan rellenar para hacer un equipo que podamos lanzar un producto adecuado. Entonces, por ejemplo, yo quisiera preguntar en este momento, aquí en este auditorio hay gente que esté haciendo, tenga una startup, esté pensando en hacer emprendimiento, en hacer un producto. Levanten la mano. Dos. Exacto. Entonces, a eso me refiero. Ya hay gente que está trabajando en eso en todo momento. Y esas personas, me imagino, ya tienen productos terminados. Bueno, pero por algo se tiene que empezar. Entonces, nosotros estamos encontrando emprendedores hoy en día en cualquier parte. Ya se rompió un paradigma donde se veía al emprendedor encerrado durante meses en un garaje y después de seis meses, pues lanzaban su producto y el producto tenía aceptación o no la tenía. Otro principio dice que el emprendimiento es administración. Si bien esta startup está en un contexto de alta incertidumbre, pues la administración también lo está en ese tipo de contexto. Entonces, necesitamos contar con una gestión adecuada que se adecue a esa incertidumbre, que podamos cambiarla rápidamente y que podamos tomar decisiones rápidas para plantear nuevas estrategias. Un tercer principio es el aprendizaje validado. Hay una frase muy conocida que dice, el fracaso es un requisito previo para el aprendizaje. Necesitamos fracasar constantemente para poder saber qué estamos haciendo mal, para poder conocer las necesidades del cliente. El aprendizaje validado es lo más importante que nos da esta metodología, porque es ese feedback que estamos recibiendo de los usuarios que nos permite hacer nuevas iteraciones, lanzar nuevas hipótesis, pero siempre teniendo claro que tenemos un pie anclado en lo que ya aprendimos. Eso nos va a permitir lanzar nuevas hipótesis y ver cómo es su aceptación en el mercado. Cuarto, hace referencia a la contabilidad y la innovación. Como dice Bob Parsons, fundador de GoDaddy, todo lo que se observa y se mide mejora. ¿Qué pasa? Que nosotros generalmente somos muy optimistas cuando analizamos nuestras métricas. Generalmente pensamos que estamos yendo por buen camino porque estamos haciendo un análisis acumulativo de nuestros usuarios, pero posiblemente no es así. Hay otro tipo de análisis que le llaman análisis de cohorte, en el cual se analiza un grupo de personas, una población durante un periodo de tiempo bajo un suceso en particular. Entonces, ese término se usa en otras áreas, por decir, en seguros, donde lo que se hace es analizar una población, se ve cuál es la mortalidad de esa población durante un periodo de tiempo y eso les ayuda a determinar tablas de mortalidad donde se sabe cuál es la esperanza de vida, el factor de muerte que le da personas. Eso alimenta tablas de mortalidad que permite a las aseguradoras sacar tarifas y tasas. Entonces, si lo lleváramos a una aplicación web, podríamos hacerlo de manera similar. Estaríamos analizando por grupos nuestros usuarios. Por ejemplo, supongamos que tenemos un ejemplo de una aplicación web cualquiera de una empresa y decimos que en el mes de enero se registran mil personas. En el mes de febrero, de esos mil que se registraron en enero, solamente quedan 500. Y en marzo ya no queda ninguno. De los usuarios de febrero, pues se registran mil. En marzo igual pasa la misma situación. Se quedan 500. Y en abril no tenemos ya usuarios activos. Y en marzo y así durante todos los meses. ¿Qué vemos en este ejemplo? Pues que nuestros usuarios activos son mil al mes. Mil, mil 500, depende. O sea, por ejemplo, si lo habláramos en enero, nuestros usuarios activos son mil. De febrero son mil 500 porque son mil de febrero y 500 de enero. Y así cada mes. Pero nuestro usuario activo solo nos los está dando la gente que se está dando de alta. En este tipo de aplicaciones, pues la gente no está haciendo ninguna acción. Viene, se registra, interactúa un poco. Y no vuelve más. Entonces, ¿qué pasaría si esta empresa no tuviera usuarios durante dos meses? Pues seguramente se quebraría. El producto no tendría acogida. Entonces, cuando decimos que si los vemos siempre muy optimistas, que son métricas vanidosas, que los vemos acumulados, pues si presentáramos estos números, diríamos en enero tenemos mil usuarios, en febrero tenemos 2.500, en marzo 4.000 y los números crecen. Creeríamos que vamos por buen camino cuando no es así. Ese tipo de empresas es los que le denominan muertos vivientes. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de medir y siempre contar con métricas suficientes. Un ejemplo de, llevándolo ya a gráficos, es evaluar nuestros usuarios ya desglosándolos un poco más. Por ejemplo, registrados sin activar la cuenta, cuentas activas, usuarios frecuentes y usuarios premium. Entonces, evaluamos en un 100% de usuarios cuál ha sido su comportamiento durante seis meses. Y lo que podríamos ver con ese tipo de gráficas es que si sacamos una nueva funcionalidad, si quitamos una funcionalidad que creemos que no tiene suficiente acogida, vemos el impacto que tiene contra nuestras diferentes clasificaciones de usuarios. Entonces, nos permite lanzar una nueva iteración y tomar decisiones a tiempo. no esperar trabajar durante meses en un proyecto, en un producto que no va a servir, que no va a tener usuarios. Y el quinto principio es el ciclo de retroalimentación, que serían cada una de las iteraciones que estamos haciendo. Entonces, ¿en qué consiste? Tengo una idea, la construyo, la codifico, siempre salgo a producción, o sea, constante lanzamiento siempre en producción. Salgo con este producto, tengo las métricas suficientes para poder evaluar cuál es el impacto que ha tenido esta funcionalidad y obtengo un aprendizaje validado. Las dos variables que mueven este motor de crecimiento son la hipótesis de valor y la hipótesis de crecimiento. La hipótesis de valor pues hace referencia a qué valor le estamos entregando al usuario, qué valor entrega nuestro producto. Y la hipótesis de crecimiento es cómo otros usuarios nos están descubriendo. Bajo estas dos variables estamos lanzando nuevas hipótesis para hacer nuevas iteraciones. ¿Y cuál es el objetivo de estos ciclos? Hacerlos en el menor tiempo posible. Si bien no se puede hacer de manera natural, es decir, es posible que una primera versión de nuestro producto, una primera iteración nos tome cuatro meses, una siguiente puede tomarnos dos meses porque simplemente ya tenemos desarrolladas funcionalidades que podemos reutilizar o ya tenemos métricas, un análisis más rápido de métricas que lo que podíamos hacer al inicio. Entonces, digamos que eso es natural que puede hacerse la segunda en dos meses, la tercera en un mes y así. Cada una de estas iteraciones se hace con lo que se llama un producto mínimo viable. Como se define, es una versión de un nuevo producto que permite a un equipo recoger la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre nuestros clientes con el mínimo esfuerzo. ¿Esto qué nos va a permitir este producto mínimo viable? Pues, maximizar el aprendizaje por cada esfuerzo de dinero y tiempo que invertimos y nos evita construir un producto que nadie quiere. Algunos ejemplos de productos mínimo viables, aunque no es que hay muchos tipos de ejemplos, son estos. El producto mínimo viable, si bien en algunos casos no necesariamente es un producto, es simplemente un experimento. Entonces, podemos tener, por ejemplo, Google AdWords o Google Trends, donde podemos evaluar, por ejemplo, yo tengo una idea de decir, voy a desarrollar una aplicación que permita conectar a ciertas personas que tengan ciertos hobbies. Entonces, yo con estas herramientas podría buscar, mis hipótesis, ¿cuáles son? Pues, que hay personas que se buscan entre ese tipo de hobbies. Y la segunda hipótesis es que hay gente que podría pagar por eso, por relacionarse entre ellas. Entonces, podría usar estas herramientas para evaluar cuáles han sido las tendencias de búsquedas de términos similares. Podría jugar con esas combinaciones de términos y ver qué tendencias ha tenido esto. Si veo que no ha tenido, suficientes tendencias, pues estoy, pues estoy haciendo, estoy validando mi hipótesis desde el inicio y me evito construir un producto. Ahora, si yo quisiera continuar, veo que la tendencia sí es correcta y que mi producto puede ser viable, puedo desarrollar, por ejemplo, una landing page. Una landing page es una página muy básica que yo creo que la han visto en muchos casos donde simplemente describen en qué consiste el producto, que se está trabajando una versión beta, que por favor nos dejen el correo electrónico y nosotros les estaremos informando cuando esté esa versión beta. Entonces, ¿qué estamos capturando con esa landing page? Es la atención de las personas y el email. Si quisiéramos ver si, por ejemplo, nuestra captura de valor va a ser cobrar desde el inicio, podemos agregar el precio a la landing page y ver en qué afecta en las personas que se inscriben. Hay otros tipos de productos mínimos viales, por ejemplo, ya pequeños desarrollos. Yo desarrollo, mi idea es grande, pero yo desarrollo únicamente la línea base y voy agregando funcionalidades en el transcurso del tiempo, como lo han visto en casos como Facebook que nunca paran de lanzar funcionalidades y cuando empezó era algo mucho más simple. Split testing, que ya tengo un producto en el mercado pero simplemente quiere evaluar otro look and feel a ver qué, qué beneficios me trae. Entonces puedo hacer pruebas a dos grupos de usuarios diferentes y ver, por ejemplo, moviendo imágenes o moviendo botones en qué afecta en la tasa de activación de cuentas. Y como tal, pantallazos, wireframe, presentaciones, cualquier tipo de estos experimentos se pueden usar, por ejemplo, para concretar citas con clientes, mostrarles mi producto y recibir de ellos un feedback para saber si voy por buen camino, si mi producto en verdad va a tener esa acogida que yo espero con esos clientes potenciales. Entonces, estos son solo unos, algunos ejemplos como tal, productos mínimos pueden haber muchos. Algunos casos de éxito es el de Dropbox. No sé si cargará el video. Dropbox, en sus inicios, lo que hizo lo que hizo fue que Drew Houston, que es el CEO de Dropbox, tenía ya desarrollado su producto pero todavía tenía muchos problemas técnicos, todavía no lo tenía para todos los sistemas operativos, o sea, no lo tenía listo para sacarlo al mercado ni para mostrar un prototipo. Entonces, él tenía una landing page donde la gente se inscribía y dejaba su correo electrónico que estaba interesado en el producto. Él ya tenía solucionado el problema de sincronización de archivos que fue, digamos, lo más atractivo que tuvo el producto. Entonces, él ya quería mostrar esa sincronización de archivos pero no lo podía hacer con un prototipo. Lo que se le ocurrió fue construir, fue grabar un video muy básico de tres o cuatro minutos donde él mismo es el que está narrando, bueno, aquí no tenemos audio pero es a su voz y él está mostrando su escritorio y él está mostrando cómo funciona su aplicativo. Entonces, publicó este video en internet, en DIC y una vez ya estuvo en estos principales diarios de internet, de contenidos de internet, de noticias, pues, lo que recibió fue que en un día de tener cinco mil usuarios registrados pasó a tener setenta y cinco mil correos electrónicos simplemente publicando este video porque ya la gente vio cómo funcionaba y le llamó la atención. Entonces, él, ¿por qué hizo esto? porque él no estaba seguro si el producto sí iba a ser viable, si sí iba a tener usuarios. Una vez vio que sí era viable, continuó con la construcción del producto. Bueno, ahí él juega con archivos y muestra cómo es el tema de la sincronización, que era su objetivo. Entonces, el producto mínimo viable, ¿cuál fue el de él? construir su aplicación hasta donde la tenía y hacer un video donde podía mostrarle a la gente lo que podía hacer. Hay varios falsos mitos que existen en torno a la metodología del INE Startup y al producto mínimo viable. uno es que el INE Startup pues significa barato, ese no es objetivo, como ya hemos dicho, es la velocidad en que hagamos nuestras iteraciones, nuestras validaciones de hipótesis. Si bien puede que reducimos costos porque no invertimos todo el tiempo y el dinero, pero ese no es objetivo, es hacerlo rápido. Otro es que es de baja calidad, no necesariamente un desarrollo con, un desarrollo mínimo puede ser de baja calidad, es decir, a veces nosotros estamos desarrollando nuestra aplicación y nos comparamos con otras aplicaciones más completas, entonces creemos que nuestro producto es de baja calidad porque simplemente no tiene todas esas funcionalidades, pero si un cliente de nosotros o un beta tester lo evaluara, podría decir que prefiere la simpleza con que nosotros hacemos, con que nuestra herramienta les permita hacer las cosas que con la de la otra aplicación y que aplica para empresas web 2.0 pues digamos que esto se puede aplicar para cualquier tipo de empresa, en sí su filosofía es hacer un experimento, por ejemplo en empresas de aerolíneas de bajo costo, en Colombia han llegado a aerolíneas de bajo costo, ellos qué hacen, ellos inician con una flota por decir algo de un avión y cubriendo una ruta, pero ofrece etiquetas muy económicos porque lo que hacen es bajar costos administrativos y de personal, entonces una vez ellos evalúan que su modelo de negocio es viable, ellos van mejorando ya su flota y sus rutas, pero hasta que validaron esa hipótesis les permitió crecer y así se puede aplicar en cualquier tipo de empresas. Entonces, qué pasa cuando ya ha pasado el tiempo, lanzamos nuestras, hacemos nuestras iteraciones, validamos nuestras hipótesis y llega el momento de decir, de decidir, bueno, vamos a perseverar, vamos por buen camino o es momento de pivotar. Pivotar es un término que se usa mucho aquí en esta metodología y lo que significa es una corrección de curso estructurado diseñado para probar una nueva hipótesis fundamental sobre el producto de estrategia o el motor de crecimiento. Entonces, es ese cambio que estamos haciendo. Entonces, hay varios tipos de pivotes. Podemos encontrar pivotes de aumentar zoom que lo que hace referencia es decir, una funcionalidad que teníamos de nuestro producto pasó a ser todo el producto que esperábamos. Es decir, simplemente tenemos un producto muy grande pero una funcionalidad fue la que más llamó la atención y se pasó a ser nuestro foco y hicimos un producto de esa funcionalidad. Otro es de zoom out hace referencia a lo contrario. Es decir, nuestro producto simplemente solucionaba parte del problema tuvimos que desarrollar un producto en torno a él. O sea, pasó a ser simplemente una funcionalidad de un producto más grande. De necesidad del consumidor sería que nuestros cuando lanzamos el producto pues vimos que no estamos solucionando el problema que esperábamos. pero nos ayudó a conocer otro problema que podíamos solucionar simplemente haciendo unos ajustes al aplicativo reposicionando de pronto el producto o de pronto desarrollando un producto nuevamente. Pero nos ayudó a conocer ese problema que podemos solucionar. Y el pivote de captura de valor es la manera como estamos obteniendo nuestros ingresos. Puede ser que con versiones premium con publicidad estamos cambiando eso para mejorar. O sea, lo estamos conociendo pero una vez ya hemos lanzado nuestro aplicativo. Pivotes de canal serían pivotes de canales de distribución canales de venta cada tipo de canal maneja pues unos costos diferentes y pues también obtiene obtiene unos beneficios que otros no tienen entonces usamos intermediarios usamos medios de noticias o para hacernos nuestra publicidad y como tal hay muchos tipos de pivotes hay pivotes de plataforma pivotes de tecnología o sea todos esos cambios que estamos haciendo en el transcurso del tiempo algunas empresas muy famosas que han cambiado su idea inicial o su consulta original han sido estos ejemplos por ejemplo Paypal al inicio era simplemente una aplicación que permitía intercambio de dinero para dispositivos PAL pues los dispositivos PAL no tuvieron esa acogida que se esperaba pero que les ayudó a ellos a ver que había una necesidad en el mercado de un sistema de pagos vía web y hoy en día es de los más utilizados Instagram de igual manera era primero un servicio basado en localización similar a Foursquare y hoy en día pues es una aplicación que añade filtros artísticos a fotos y funciona como red social Facebook de igual manera pues era una aplicación al inicio que simplemente colocaban dos fotografías y la gente votaba cuál era más atractiva pues hoy en día es la red social más importante o la más famosa y quien no conoce Facebook y Twitter también empezó siendo una plataforma de contenidos de podcasting personal y compartición de archivos de audio y hoy en día es de las redes sociales de micro blogging más famosas que hay ahora les quiero mostrar un poco cuál ha sido el desarrollo iterativo de nosotros al interior de la compañía con nuestro producto nosotros al inicio bien nuestros primeros pasos fueron hacer páginas digamos que teníamos no teníamos un producto entonces hacíamos páginas a medida es decir teníamos salían clientes pero teníamos que hacer páginas a medida eso nos generaba altísimos costos entonces teníamos desventajas como páginas muy tradicionales problemas de usabilidad poca aceptación si bien eran páginas sobrecargadas de contenido no se entendía claramente pero que nos permitió conocer tener ese tipo ofrecer ese tipo de servicio pues que era necesario construir un producto que nos ayudara a simplificar los tiempos o a cortar los tiempos de producción y los costos y teníamos que mejorar bastante en diseño de usabilidad entonces por eso nuestra primera iteración fue construir ya este producto este producto lo lanzamos nos ayudó a mejorar bastante los tiempos de producción con los clientes que salieron posteriormente hicimos un rediseño completo pero tuvimos bastantes críticas al inicio de beta tester y de usuarios en cuanto a navegación usabilidad y a colores muy sobrios bueno ahí no se alcanzan a ver los colores pero era un gris verdoso entonces eso nos llevó a hacer una segunda iteración la cual ya tuvimos en cuenta muchas cosas mejoramos bastante en temas de usabilidad mejoramos bastante en temas de diseño y sobre todo nos avanzamos mucho en temas de plataforma y tecnología ya cambiamos del probador de hosting buscamos otro mejor utilizamos framework como bootstrap de twitter lo cual nos permitió ya tener un diseño más adecuado para muchos dispositivos pero sin embargo cuando hablamos con los clientes pues nos decían que están más interesados en temas de redes sociales y dispositivos móviles por eso una tercera iteración fue trabajarle fuerte a eso ya trabajamos el tema de soporte a dispositivos móviles mejoramos también un poco la experiencia y lo que hicimos fue integrarlo con las redes sociales hacer publicación en redes sociales esa ha sido nuestra última iteración recientemente aún nos encontramos evaluando digamos esos datos que hemos obtenido los beta tester y pues es que viene viene esos análisis con los beta test y los clientes mejoramiento obviamente en la plataforma tenemos pues muchas ideas muchas cosas que mejorar mejorar más los tiempos de producción todavía están un poco largos nos generan bastantes costos y sobre todo lo más importante es tener una iteración constante no parar una vez ya empezamos a lanzar versiones es sacar funcionalidades al mercado y hacer una evaluación correcta de las métricas que nos está dando los usuarios que tenemos y bueno como alguna bibliografía les recomiendo obviamente el INE Startup es muy interesante no simplemente es un libro es un movimiento ya se ha convertido en un movimiento de los empresarios hoy en día se realizan meetups en más de 100 ciudades en 17 países vale la pena leerlo vale la pena aplicarlo y obviamente hay otros tipos de libros que son The Four Steps to Epiphany de Steve Blank en la cual nos habla de una metodología que se llama de Custor Development que es esa relación directa que tenemos entre nuestro producto y el cliente entonces es mejorar nuestro producto con teniendo en cuenta lo que nos dice el cliente y el Business Model Generation en el cual nos da herramientas tan útiles como el Canvas de modelo de negocio donde podemos establecer o donde podemos colocar nuestro modelo de negocio en nueve bloques que son recursos bueno canales entonces nos da una lógica de cómo estamos ubicados de que muchas cosas estamos pasando con alto hasta que no hacemos digamos ese ejercicio que más algunas referencias es bueno que miren por ejemplo la página de Lean Startup es bien interesante es un producto mínimo viable él juega constantemente con el diseño y constantemente lo están cambiando es bien chévere y no más no sé si tienen algunas preguntas algunas dudas aquí están mis datos al inicio ah gracias datos de Twitter de nuestra empresa y el mío si quieren seguirnos alguna pregunta bueno muchas gracias